Hemos estado pues nerviosos con la situación, pero bueno, también aprovechando un poco el tiempo que nos ha dado muchas veces el parar y poder recapacitar de cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos trabajando y también el pasar tiempo en familia, que muchas veces nos falta y bueno, pues hemos intentado aprovecharlo para eso. Bueno, pues sobre todo lo que más he echado de menos ha sido a los clientes, esos clientes que ya muchos de ellos son amigos, que venían a visitarnos todas las semanas o muchos días y bueno, pues el dejar de verlos durante tanto tiempo, además por una causa que es ajena a nosotros y que ha causado tanto dolor, pues bueno, pues ha sido lo que más hemos echado de menos. Bueno, pues yo creo que al final es la parte más importante de la gastronomía, es el valor no tangible que tenemos en la gastronomía y que bueno, pues que hace que en el restaurante sucedan cosas especiales, esa complicidad con el cliente, esa amistad que se crea durante los años, pues hace que el restaurante sea un sitio especial donde la gente viene a celebrar cosas y eso es muy bonito. Bueno, yo creo que es muy importante, yo creo que el poder vernos la cara y vernos la sonrisa cuando tomamos un plato, cuando bebemos un vino, cuando gastamos una broma con un cliente, creo que es importante. Oye, pues las mascarillas están muy bien como sistema de prevención, las pantallas están fantásticas, pero yo prefiero la pantalla porque oye, pues porque puedo ver la cara del cliente o el cliente puede ver la nuestra a la hora de cuando estamos tratando con ellos y creo que eso es importante, creo que el factor humano en la gastronomía es el factor más importante que tenemos. Bueno, pues que todo esto pasará, que volveremos a vernos en los restaurantes, que volveremos a disfrutar de la gastronomía y que todos seremos parte de esa gastronomía y de esos restaurantes que bueno, pues que hemos llevado siempre en la memoria, que hemos disfrutado tanto y que bueno, pues que nosotros los estamos esperando a todos los clientes, a toda la gente aquí en el Cigarral del Ángel y bueno, pues a disfrutar en cuanto podamos abrir. Gracias. Gracias.